El adiós de un histórico, exjugador de los siglos rojos, Jorge Rodríguez Estivel falleció este jueves a los 56 años de edad. Exjugador de Toluca y Santos, le llenó la Liga MX y exseleccionado nacional, Jorge Rodríguez Estivel lamentablemente falleció a la mañana de este jueves a los 56 años de edad, dejando un legado en una corta pero memorable trayectoria deportiva dentro del fútbol nacional. Originario de Toluca, estando en México, Jorge Rodríguez nació el 18 de abril de 1968. Su formación como futbolista se dio en el Deportivo Toluca Fulano Club, al que siempre consideró su casa y con el que debutó en 1988. De personalidad doble fuera de las canchas, aguerrido y entregado en el terreno de juego, se desempeñó como delantero y lateral derecho. Con los diálogos rojos conquistó una Copa México y su nivel llegó a la convocatoria para la Copa Oro 1993, en la que México se hizo con el título. Permaneció con el tricolor para el ajuste de Estados Unidos 1994, donde fue titular ante Randa Italia y Valveria. Jorge Rodríguez vivió un temprano retiro del fútbol debido a que fue diagnosticado con el síndrome de Fisher Evans. Por todo, Rodríguez Esquivel se ganó un sitio privilegiado en la historia del jugador nacional, el Deportivo Toluca e incluso del Club Santos Laguna, que también defendió, pero sobre todo dejó una huella imborrable en la memoria de los aficionados que tuvieron la oportunidad de jugar y en el corazón de amigos y familiares. Por otro lado, va por Fede. ¡Gracias!